Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro concierto virtual. Esperamos tener este año unos espacios para generar otros dos conciertos. Para el próximo periodo de una vez los estamos invitando porque vamos a hacer un concurso para todos los que les gusta cantar, que yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta cantar, vamos a hacer un concurso de karaoke. Pero vamos a iniciar hoy. Con el desarrollo de este tipo de conciertos esperamos afianzar sus habilidades en la escucha y en la apreciación musical y contribuir desde allí en la formación de públicos y en la posibilidad de disfrutar de la música como un hecho sonoro y como un hecho cultural. Tomen nota de lo que vamos a hacer hoy en este concierto porque al final vamos a tener un premio en la asistencia, ya les vamos a dar en un momento el enlace para que se inscriban en la lista de asistencia y vamos a tener dos concursos sobre la información que vamos a presentar hoy en el concierto. Su asistencia la pueden poner en el enlace que compartimos en el chat. Al final vamos a rifar un obsequio para uno de los inscritos. Vamos a iniciar hoy entonces con la audición de un podcast que seleccionamos el año pasado como primer puesto para el concurso de podcast que realizamos junto con la Fundación Rafael Escalona y la Universidad del Bosque en la convocatoria Comparte lo que somos. Luego vamos a presentar un concierto didáctico, es corto, son 20 minutos, que se ha desarrollado desde el futuro maestro en música David Miranda, estudiante de último semestre del programa de formación musical y que se desarrolló en compañía con la banda sinfónica de la ciudad de Fusagasugá. Posteriormente tendremos el concurso sobre los montajes escuchados, cerraremos con el montaje del paseo vallenato el arco iris del compositor Rafael Escalona y pues finalmente daremos un premio por asistencia a cualquiera de las personas que estén en el chat. Vamos a colocar entonces en el chat el enlace para que ustedes puedan registrar la asistencia. Uy, ya tenemos 15 personas inscritas en asistencia. Muy bien, muchas gracias. El podcast que vamos a escuchar primero fue seleccionado por su creatividad, manejo de información, recursos vocales y musicales, entre otras características. Este podcast tuvo como premio un teléfono inteligente y pues lo recibió Luana León del curso 902. Entonces dejamos a Luana con su podcast para que todos podamos escucharlo. Buenos días, estimados oyentes. En esta ocasión estaremos acompañados por un invitado. Ella es Lilian Yepes. El tema que trataremos hoy será sobre el reconocido compositor Rafael Escalona. Buenas tardes Luana, gracias por la invitación. Abuelita, ¿qué canciones has escuchado de Rafael Escalona? La casa en el aire. ¿Y dónde escuchabas esa canción? En mi casa. Acá la tengo. ¿Qué sabes sobre Rafael Escalona? Rafael Escalona es uno de los grandes compositores colombianos de la música colombiana. ¿Qué te sientes al escuchar la música de Rafael Escalona? Siento alegría y siento nostalgia, porque es una música que nunca pasará de moda, por ser vallenato, pues, es decir, muy buena. Rafael Calixto Escalona Martínez. Nacido en Valle Bupar el 26 de mayo de 1927. Conocido como el maestro Escalona, fue un compositor colombiano considerado uno de los más grandes compositores de la música vallenata. Hijo de Clemente Escalona La Barcés y de Margarita Martínez Celedón. Rafael Calixto fue el séptimo de nueve hermanos. Sus canciones fueron grabadas por destacados artistas de la música vallenata, como Guillermo Buitrago y sus acompañantes. Sus composiciones se hicieron más populares en la voz de Carlos Vives. Algunas de sus composiciones más conocidas son El Testamento, La Casa en el Aire y El Mejorado. ¿A qué edad escuchaste las canciones de Rafael Escalona? A la edad de los... creo que de los 15 a 17 años. Las historias de Rafael Escalona salieron en los años 50. Una de las más famosas canciones de vallenatas, La Casa en el Aire, se la compuso a su hija Adalia. A continuación escucharemos una de las canciones de Rafael Escalona. ¡Gracias! 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 de ellos es el maestro Emilio Sierra Vaquero, con su tema Ontaba. Y el segundo de ellos es el maestro Lucho Bermúdez, con su obra Carmen de Bolívar. Tal vez algunos de nosotros no sabemos qué es un ensamble de metales, así que vamos a ver un poco. Un ensamble de metales es un conjunto que usualmente está conformado por tuba, eufonio, trombón, corno francés y trompeta. En nuestro caso, no vamos a utilizar el corno francés. Para el desarrollo de este proyecto se tuvo apoyo en las escuelas de formación artística y cultural de la Secretaría de Cultura del municipio de Fusagasugá, los cuales nos facilitaron o nos permitieron incluir a sus estudiantes de la banda sinfónica municipal para conformar nuestro ensamble de metales. Ahora vamos a conocer un poco de nuestros compositores, el fusagasugueño Emilio Sierra y el carmero Luicedo Ordo Bermúdez, más conocido como Lucho Bermúdez. Sus orquestas amenizaron los brindes santafeneños en la década de los años 40 del siglo pasado, es decir, en 1940 más o menos. Recordemos que en esta época no existían CDs, ni memorias USB, ni YouTube, ni Spotify, con los que actualmente ambientamos las reuniones. Para ese tiempo era necesario tener música en vivo, ya fuera un guitarrista, un tío, una banda o unas bandas como las de los maestros. Entonces ahora vamos a escuchar un poco de qué era, cómo era se escuchaba la música en ese tiempo. Entonces, primero vamos a escuchar la apoyera color arma de su Lucho Bermúdez. Música 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 Bueno, y así sonaba la música de hace 80 años en las reuniones. ¿Cómo a cambiar la cosa, no? Bueno, entonces, a continuación, los dijo con el maestro Emilio Sierra. Música Emilio Sierra, nací en Fusagasugá el 15 de septiembre de 1851 y fallecí en Santiago de Cali el 8 de marzo de 1957. Desde niño toqué tiple y guitarra y pertenecí a muchas bandas municipales de Cundinamarca. En 1938, conformé mi orquesta en la ciudad de Bogotá, con aproximadamente 40 de los mejores músicos del entonces. Con ellos, pude difundir y posicionar la rumba criolla, ritmo que junto con mi amigo Nixia Desgarabito, difundimos por la ciudad y el país. Pero no solo tocábamos eso, también otros ritmos colombianos y algunas composiciones mías, como que eran los novios, pim pam pum, trago a los músicos y el bambuco con tabas. Música 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 Bueno, y ahora de Fusagasugá nos vamos para la región caribe colombiana, al municipio del Carmen de Bolívar, donde nació el maestro Lucho Bermúdez. Buen día para todos, mi nombre es Lucho Bermúdez, nací en el municipio del Carmen el 25 de enero de 1912 y fallecí en la ciudad de Bogotá el 23 de abril de 1994. Yo fui flautista por un tiempo, estuve por allá en la banda municipal, desde los 6 años hago música. Pero después de la banda municipal, de haber sido flautista, yo me fui para la banda militar, la banda militar del batallón Córdoba, por allá en Santa Marta. Y allá fue donde descubrí este bello instrumento, el bus. Aquí les va una obra que yo compuso. Música Bueno, yo estuve en una banda, primero se llamó la banda del Caribe. Luego yo la rebauticé como la objeza de Lucho Bermúdez. Con esta objeza pudimos hacer muchas cosas en las mamón más de mil canciones. Yo compuse joros, torbellidos, pasillos, cumbias, horros, entre muchos otros marritmos tradicionales de nuestro país. Y entre las obras más famosas que yo llegué a hacer fueron, así fue, Tolú, San Fernando, Colombia, Tierraquería. Y una de las más famosas, Carmen de Ollón. Bueno, esta obra yo la compuse en mayo de 1944. Recuerdo mucho que yo estaba por allá con mi orquesta. Estábamos de gira, yo ya estaba muy alejado de mi pueblo. Y se me vinieron esos recuerdos a la mente de mi pueblo, de las fiestas que hacen ellos en julio. Donde la gente se engalana y aflora la alegría en el ambiente. Y todas estas emociones yo las traería a la partitura. Entonces me salió esta bella canción que ya muchos conocen. Y bueno, aquí les voy a dar un pedacito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hablemos con ellos. Hola, mi nombre es Lana Guzmán, tengo 16 años y interpreto el ufonio. Porque entré a la banda sinfónica. Tocar la alegría que es tocar la música y saber que hay más personas que comparten ese mismo interés. Gracias. Buenas noches. Escogí este instrumento y escogí este instrumento porque primordialmente soy amante de la música latinoamericana y pues me gusta mucho el sonido que este instrumento le da a ese tipo de música. Pues estoy muy contento con la banda, de estar en la banda y realmente estar en la banda sinfónica municipal le puso a su gas y una experiencia en la que he crecido como persona. Porque me ha permitido entender el valor de ser receptivo, de ser comprensivo con las personas, ¿sí? De comprender las situaciones porque yo teniendo la edad que tengo me arriesgué a que personas que tal vez de pronto de menor edad me enseñaran cosas que tal vez no sabía. Y eso ha sido una experiencia muy enriquecedora, realmente me ha permitido entender que no importa la edad, las personas pueden aprender lo que sea, en el momento que sea, si se pone la disciplina, si se disponen a escuchar a otros, quien quiera que sea, a escuchar los consejos, las enseñanzas de otros. Eso es muy enriquecedor. No siendo más, espero que tengan un excelente día. No siendo más, espero que tengan un excelente día. ¿Sabían ustedes que la canción que iban los novios de Nilo Sierra la ponen en las fiestas a los recién casados? Tal vez sus bisabuelos escucharon estas músicas en su boda. Pregunten por ahí. Bueno, vamos ahora a compartir nuevamente en el chat el enlace de asistencia. En el momento les cuento que tenemos en la asistencia 102 personas inscritas. Bien, bien a los asistentes que hoy nos están acompañando en este primer concierto virtual. Ahora le vamos a dar la palabra a David, que hizo unos arreglos musicales bellos para su querida banda sinfónica de FUSA. Y nos va a contar cómo funciona su instrumento. Bueno, muy buenos días para todos los estudiantes del colegio Toberín. Como ya me lo decía la propia Blanca, muchas gracias. Mi nombre es David Miranda. Yo soy de la ciudad de FUSA, GASUGA. Y estoy en el último semestre de formación musical en la Universidad del Bosque. Yo desde los 10 años interpreto el trombón. Empecé gracias a una profesora en el colegio. Pero bueno, de ahí ya comenzó todo un desarrollo profesional para estar donde estoy hoy en día. El trombón, les voy a contar un poco sobre el trombón. El trombón es un instrumento de viento metal, como lo vieron en los videitos, aparece ahí. ¿Por qué es viento metal? Porque es un instrumento que funciona con viento y su construcción es metálica. Esto es bronce, hay unos trombones que son en otras aleaciones, pero en general son metálicos. ¿Cómo funciona? Para hacer sonar el trombón, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que primero soplar, tener control del aire, los pulmones. Tengo que hacer que los labios acá vibren. Entonces, ¿cómo vibran? Así. Y así hago muchos sonidos, también con la velocidad del aire. Entonces, primero que hago ejercicios con la boquilla que tiene el trombón. El trombón suena primero con este aparativo que es la boquilla. Entonces, ya miren cómo cambia de esto a con la boquilla. Pero, no solo eso. Ahora, este sonido que ya tiene la boquilla se va a amplificar dentro del trombón. ¿Sí? Entonces, ahora ya miren cómo suena ya con el trombón. Pero, no solamente está este sonido. El trombón, por ser, tiene una característica única. El trombón tiene una vara, una vara que se mueve. Ningún otro instrumento tiene una parte que se desliza. Las trompetas, por ejemplo, tienen pistones. Si los que han visto alguna vez una trompeta, han visto que tienen pistones. Un clarinete tiene llaves, pero el trombón es el único de todos los instrumentos que tiene una vara. ¿Qué le permite a esto tener el siguiente efecto de sonido? Y así, con muchas notas. El trombón también tiene siete posiciones. ¿Cuáles son las siete? Aquí es la primera posición. Tal vez algunos de ustedes se preguntarán. ¿Será que esto tiene en mesa vara? ¿Ve cómo hace para saber cuál es cada posición? Esto no tiene ni alguna cosita que me va avisando ni nada. Todo ha sido con la práctica, con la memoria muscular, que uno adquiere la habilidad de saber más en qué posición está. También cada posición tiene algunos armónicos. Entonces, desde los más graves. Y así van bajando por posiciones. El trombón lo encontramos en diferentes músicas. El trombón lo podemos encontrar en músicas colombianas, lo podemos encontrar en músicas latinoamericanas, como la salsa. En algún otro regreso ha tenido protagonismo. También apareció a las personas que les gusta el ska. También aparece en el ska. El trombón, desde aproximadamente de 1850, ya empezó a ser parte de la orquesta sinfónica. Entonces, allí es que cuando ustedes vean orquesta sinfónica, van a ver aproximadamente tres, cuatro trombones siempre. Todos pues haciendo su respectiva voz. A mí me gustó el trombón porque yo tenía, mi mamá tenía un CD de Luis Felipe González. Y en ese CD estaba la canción La Sirena. No sé si algunos de ustedes han escuchado la canción de La Sirena. Porque tenía esta melodía. Entonces, esa melodía fue la que me enamoró de este instrumento. Y ahí empezó todo, todo hasta donde explodió en el día. Bueno, y ya dejando el trombón a un lado, hasta aquí llegó pues mi historia del trombón, cómo funciona, cómo les contaba. Vamos ahora a dar inicio a las preguntas del concurso. Entonces, vamos a dar inicio. Recuerden que para responder, ustedes tienen que colocar primero en el chat su curso, su nombre, su apellido y la respuesta correcta. ¿Entendido? Entonces, vamos con la primera pregunta. Nombre al menos tres instrumentos que integran el conjunto de metales. Recuerden que tienen que colocar curso, nombre, apellido y la respuesta. La respuesta pues ya ustedes la colocan. Repito la pregunta. Nombre tres instrumentos que integran el conjunto de metales. Vamos ahora con la segunda pregunta. Recuerden, tienen que colocar curso, nombre, nombre, apellido y la respuesta correcta. Vamos con la segunda pregunta. ¿En cuáles ciudades nacieron Emilio Sierra y Lucho Bermúdez, respectivamente? Repito nuevamente la pregunta. ¿En cuáles ciudades nacieron Emilio Sierra y Lucho Bermúdez, respectivamente? El ganador debe colocarnos el nombre, luego el curso, el nombre con el apellido y la respuesta correcta. Espero que todos hayan disfrutado del concierto, que les haya sido de su agrado, que hayan aprendido. Y suerte en el concurso. Arturo, Arturo nos está acompañando en la parte de sonido. ¿Su merced tiene acceso ahí al canal de YouTube? ¿Sabe quién nos dio la respuesta? ¿Sabe quién nos dio la respuesta? Arturo nos está acompañando en la parte de sonido, que tiene acceso ahí al canal de YouTube. ¡Oh, qué bien! ¿De el curso 11.03, para la primera pregunta? Entonces, Arturo, su merced me coloca aquí en el chat privado para saber quién fue la primera persona que contestó con nombre, curso y los tres instrumentos de metales. Entonces, de 11.03, Melanie, Zuluaga, Fonseca, trompeta, trombón y tuba. Muy bien, muy bien, Melanie. Entonces, nos vamos a conectar más tarde. Tú tienes mi número de WhatsApp, o si no, por Teams, para que me den tus datos y para hacerte llegar a tu casa un combo de pizza. Ese es el premio que tienes hoy. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue la respuesta? Acuérdense que la segunda pregunta era de qué ciudad son nuestros dos compositores invitados del repertorio que tocó el ensamble de metales de Fusa. ¿En qué ciudades nacieron Emilio Sierra y Lucho Bermúdez? Respectivamente, primero hay que decir el nombre curso y van a poner ahí de dónde es Emilio Sierra y de dónde es Lucho Bermúdez en la misma respuesta. Bien, ¿quién fue el primero que contestó Arturo Sumer? Se tiene ahí la persona que contestó primero, porque aquí veo dos personas que han dado respuesta. Nicolás, entonces, ¿el ganador del otro combo de pizza hoy? Ah, no, no es Manizales. Acuérdense, la respuesta correcta. ¿Dónde nacieron Emilio Sierra y Lucho Bermúdez? La respuesta de Boneliana Flores está incompleta, está solo uno y el otro no ocupo. Bien, Javier Hernández de 903. Lucho Bermúdez nació en Carmen de Bolívar y Emilio Sierra en Fusa Gasugá. Entonces, para Javier Hernández de 903 va el siguiente combo de pizza. Entonces, para que me contactes por WhatsApp o por Tim y hacerte llegar tu domicilio. Vamos a escuchar ahora un montaje muy bello que nos envían desde Bienestar Universitario de la Universidad del Bosque. Tenemos, hay tres grupos de Bienestar y hay uno muy simpático que hace vallenato y tiene un nivel musical muy chévere. Ellos nos van a compartir hoy un montaje del maestro Escalona que se llama El Arco Iris. Luego de la canción que vamos a escuchar del maestro Escalona y de la novena vallenata, vamos a rifar entre las personas que se inscribieron en el formulario de asistencia un obsequio. Entonces, vamos a ver ahora el video. ¡Gracias! 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 Si tú ves un arcoíris que es muy bello y en el fondo una cruz, lo pinto Jaime Molina desde el cielo y es para Adina Luz. Y si llame un arcoíris por la tarde, sé que comprenderás, que es el mismo que ha pintado mi compadre, yo se lo vengo a entregar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi consentida Adina Luz, ella es mi consentida Adina Luz, ella es mi consentida. Adina Luz, ella es mi consentida. Bueno, nos quedamos entonces hoy finalizando nuestro concierto con ese sabor tan agradable de la novena vallenata y con esta canción del arcoíris del maestro Escalona. Muchas gracias al maestro Tini, quien dirige la agrupación de la novena vallenata y al encargado de toda la parte cultural de bienestar universitario, que es Fernando Garavito, que ellos quisieron participar en este concierto enviándonos este video tan bello. Y para finalizar, vamos a hacer la rifa de la asistencia. Para eso entonces, vamos a escoger un número, le vamos a pedir el favor a David que me diga un número entre 1 y 123. David, un número entre 1 y 123. David, ¿está ahí conectado? ¿Sí? ¿Un número entre 1 y 123? Entonces, Arturo, su verse escoge. Bueno, Arturo dice que la rifa es para el número 61. Entonces, les voy a mostrar a todos mi pantalla, donde está la lista de asistencia. Él dijo el número, les muestro aquí, dijo número 61. Arturo Cortés dijo que él quería el número 61. Entonces, vamos a mirar en la asistencia que el número 61 corresponde a Gabriela Tocuyo del curso 801. Entonces, el tercer combo familiar con pizza se va para la casa de Gabriela Tocuyo. Nos vamos a conectar por internet, Gabriela, en el Teams o en el Mi WhatsApp. Me mandas, por favor, tus datos para hacerles llegar esta tarde la pizza a nuestros tres ganadores. Para mí ha sido un gusto hoy tener este primer concierto virtual y esperamos que les haya sido de su agrado. Nos vemos nuevamente con el favor de Dios en el mes de septiembre para hacer nuestro segundo concierto didáctico musiquemos virtual. Una linda tarde para todos. Muchas gracias a David por su concierto, por su compañía, al grupo de ensayo universitario y Arturo que nos ayudó hoy con la transmisión. Que tengan un lindo día y una buena semana para todos. Gracias por ver el video.